Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Eh, mal. En esta semana he tenido que ir siete veces al médico. Caramba, pues los felicito. ¿A mí? No, al médico. Porque se está hinchando de ganar dinero con usted. Ah, sí, póngase diez pesos de multa por esa felicitación. ¿Pero por qué, señor juez? ¿Es algún delito felicitar a un galeno porque se esté ganando dinero? Cuando esa costa mía, sí. Y dígame qué caso es el que tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Un pulso de señora valorado en veinticinco pesos. Pues llame entonces a los complicados en ese pulsicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rubesindo Caldeiro y Escoviña! ¡Dicente! Con su permiso, doctor. Quiero advertirle que yo soy el abogado de Nananina. Nadie se lo ha preguntado. ¿Y yo no le puedo decir sin necesidad de que me lo pregunten? No, señor. Ah, bueno. Dispense entonces. Siga llamando ahí, secretario. ¿Cómo? ¿Quién es usted para darle orden a mi secretario? Soy el abogado de Nananina. Ahora no puede decir que no me lo preguntaste. Óigame, Rudecindo. ¿Qué hubo? ¿Mi sangre? ¿Diez pesos de multa por esa sangre? Y mucho cuidado porque hoy tengo el hígado a la vinagreta y no quiero disgustarme. Siga llamando, secretario. Enseguida, señor juez. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Óigame, señor juez, yo soy el acusado, pero que coste que yo soy rinoceronte. No me diga. Es usted un rinoceronte. Sí, que no he cometido delito ninguno. Inocente. ¿Ah, sí? Bueno, oiga, nadie le ha preguntado si es inocente o no. De manera que cállese la boca. ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Cuál? Ese. ¿Quién es usted para mandarle a Tres Patines que se calle? Soy el abogado de Nananina. Ya lo sé. ¿Y entonces para que me lo pregunte? Porque me da la gana y cállese el abogado le pongo 100 pesos de multa. No, el abogado no me lo puedo callar. Me callaré la boca en todo caso. Eso es lo que yo le digo, que se calle el abogado la boca. No, 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 dispensa, pero eso no está bien así. Lo que tú quieres decir es que se calle la boca el abogado. Es lo mismo, Tres Patines. No me digas, el abogado es lo mismo que la boca. No, pero eso es lo que digo, que se calle la boca. El abogado, ¿verdad? Y usted también. Yo también me callo el abogado. No, señor, la boca. La boca del abogado. No, entiéndame bien, Tres Patines. Lo que yo le estoy diciendo es que se calle su boca, la de usted. Ah, lo que tú quieres es que yo me calle la boca. Claro que sí. Compadre, dilo claro que tú estás grandísimo y sabes hablar, chico. ¿Qué habré hecho yo, Dios mío, para que me manden este elemento a mi juzgado? Qué barbaridad, tampoco así. Usted no puede llamarnos elemento a nosotros. Claro que no, todavía si dijera elementillo, con afecto. No, señor, ni elemento, ni elementillo, ni nada. Me adhiero con esparadrapo a lo manifestado por mi defendido y defendida y ruego al señor magistrado de esta corte que se abstenga de llamarnos elemento. Que me abstenga yo. Yo que soy el amo de este juzgado. Con todo y con eso, absténgase de lo que le dije o se forma aquí la bronca. Cien pesos de multa. Ah, no, entonces no se forma nada. Ah, bueno. Y vamos a ver, ¿a quién le robaron ese pulso? A mí, señor juez, me lo robó Tres Patines. ¿Y era bueno? No, señor, Tres Patines no ha sido bueno en su vida. Yo me refiero al pulso que le robaron, nananina. Ah, sí, era magnífico. Vamos, no le haga caso, señor juez. Era un pulso de lata que no valía nada, chico. Eso no es verdad, era un pulso muy bueno, con un baño de oro y un cierre automático estupendo. Exactamente, un pulso muy bueno, con un baño de oro y un cierre automático estupendo. ¿Usted lo vio, compadre? No, señor, yo no lo vi. ¿Y cómo sabe que era bueno, chico? Porque yo soy el abogado de nananina y tengo que decir lo mismo que diga ella. Señor juez, llamo la intención de su indecencia sobre... ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que me dijo ahí? Su indecencia, ¿no está bien dicho eso? No, señor, usted querrá decir su excelencia. Eso no fue lo que yo dije, ¿no? No, señor, usted dijo su indecencia. ¿Y tú no eres indecencia? ¿Qué voy a hacer yo indecencia, Tres Patines? Pero si eso digo yo, chico, que no lo eres. Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Qué era lo que iba usted a decir? Que se fije bien en que el abogado acaba de declarar que él dice lo mismo que nananina. Y él no puede decir lo mismo que nananina, chico. Sí, señor, lo puedo decir. ¿Seguro? Claro que sí. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Qué se pone usted debajo del vestido, nananina? Un refajo. ¿El señor abogado puede decir lo mismo? Claro que sí. Digo, no, un momento, un momento. En esa pregunta hay dolo, señor juez. No hay dolo ninguno, chico. En lo que hay dolo es en su declaración. Porque lo está haciendo usted para levantar un falso testimonio, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que hago yo? Levantar un falso testimonio. No, no, nunca, nunca. Usted está equivocado. Yo no hago eso. ¿Cómo que no? No, señor. Lo que yo hago es quitarme el saco y fajarme ahora mismo con usted. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Rubecindo? Usted no puede empajarse delante de mí. Bueno, pues veste para la calle mientras arreglamos esto. No me da la gana de irme a la calle. No te vayas en todo. Se van a estar tranquilos. ¿Quiere que le ponga 180 días a cada uno? A mí, con tal de que se lo ponga Rubecindo, me parece bien que me lo ponga a mí. Mira cómo es la cosa. Claro, porque usted se pasa la vida en la cárcel. Ya está acostumbrado. Eso es lo que tiene el ser delincuente. ¿Qué me llamó usted ahí? Delincuente. ¿Qué pasó, chico? Yo no soy Rubecindo y yo te parto la cabeza. Oye, oye. Señor juez, atienda eso. Señor juez, ruego a su insolencia. ¿Su qué? ¿Qué? ¿Su qué? Su insolencia. Tampoco ahora lo dije bien. No, señor. Su excelencia. Excelencia. Así es verdad. Ruego a su excelencia que sirva a ordeñar a Nananina. ¿De ordeñar de qué? Que sirva a ordenar a Nananina. Sí. Que retire ese insulto porque a usted le costa que yo soy un hombre honrado. No, trefatenio. Vamos por partes. En primer lugar, a mí no me costa eso, sino todo lo contrario. En segundo lugar, no se dice costa, sino consta, con n. ¿Consta? ¿De qué verbo es eso? Del verbo constar, que viene del latín constare. Ah, tú dices consta, del verbo constar, que viene del latín constare. Sí. Ah, yo no, chico. Yo digo costa, del verbo costilla, que viene del latín ternera. Hágame el favor. ¿Qué animal más grande? No, la ternera no es un animal grande, chico. Más grande es, hombre, el elefante, por ejemplo. Yo no estoy hablando de la ternera, trefatenio. No. Yo estoy hablando de usted. Sí, pero yo no. Yo estoy hablando de la ternera. ¡Cállese la boca! Dígame, Nananina, ¿cómo le robaron ese pulso? Se lo voy a explicar, señor juez. Como yo le dije antes, yo tenía un pulso de plata con un baño de oro que yo... Y nada de baño, señora. ¿Qué baño? No tenía ni un lavabo siquiera. Se va a callar ahora. Eso tenía figuras para mí que tenía estraza. Óyeme, ese pulso tenía estraza. Estraza. De que era del tercén. Del tercén. Sí. ¿Se va a callar ahora o no se va a callar? ¿Eh? ¿Se va a callar o no se va a callar? Bueno, yo estoy ilustrando la sala sobre la... No ilustre nada. Bueno. ¿Quién es usted para ilustrar la sala? ¿Cómo que quién soy yo? Sí, sí, ¿usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? No se sabe, no se ilustra usted cómo va a ilustrar a la sala. ¿Eh? Bueno, Ray, yo sé... ¿Se calla la boca o no se calla? ¿Eh? Se calla la boca. Deja a ver si me conviene. No, sí. Ah, no le conviene. Póngale diez pesos de multa. Mira, ahora me conviene. Ah, bueno. La fuerza de multa cualquiera, viejo. Cualquiera. Cinco y póngale cinco. Póngale cinco. Le puse diez. Póngale cinco más. Cinco más. ¿Cuánto más dijo que le pusiera? No, no, yo no he dicho nada, chico. Haga lo que te dé la gana. Sigue poniendo si te da la gana. Usted me dice que cinco, que cinco. Póngale cinco más. Bien. ¿Va a seguir hablando? No, me planto ahí. ¿Cuánto le costó ese pulso, nananena? Veinticinco pesos, señor juez. Veinticinco pesos no lo ha visto usted en su vida. Además, la estafaron, señora, porque ese pulso no valía arriba de siete cincuenta, chico. Ah, sí, pues quien me vendió ese pulso a mí fue su mamita de usted. ¿Ah? ¿Mamita? Sí. No me diga, ¿seguro que fue mamita? Sí, señor, que yo la conozco bien, ¿eh? Oiga, pues hizo una compra magnífica, señora. Le cobraron mucho menos de lo que valía esa prenda. La verdad. Con la venia de la sala. Oye, el otro barco. Bueno, ruego al señor juez que le diga al acosado que no interrumpa a mi defendida y que la deje que declare como lo tengo yo por conveniente. Cállese el abogado que su defendida ya está declarando. Sí, señor, pero de acuerdo con el artículo 14.1414 de los estatutos del centro gallego por la parte de San José, el acusado no puede interrumpir porque vulnera lo establecido en el... He dicho que se calla la boca. Ok, ok, pero que conste mi protesta en el ata. Póngale ahora mismo en el ata. No me da la gana. ¿Qué dijiste ahí? No me da la gana. Ah, bueno, entonces no la pongas. Silencio. Pero si te estoy dando la razón. No me dé nada. Qué sucio eres, chico. Póngale 10 pesos de multa. Continúe, nananina. Dice usted que ese pulso valía 25 pesos. Sí, señor. ¿Y cómo se lo robó Tres Patines? Figúrese usted, señor juez, que yo estaba en mi casa acabando de arreglarme para salir para la calle. Sí. Y tenía el pulso encima de una mesa. Ajá. En eso llegó Tres Patines a traerme un recado de su mamita. ¿Qué recado era ese? Que si yo le podía prestar una peseta hasta el sábado que viene. Ajá. Y yo naturalmente le dije que no, porque peseta que pide esa señora, peseta que no paga más nunca en su vida. Oiga, eso no es verdad, ¿no? Yo no le consiento que usted desprestigie así a la familia, porque para eso estoy yo aquí, chico. Usted está aquí para defenderla. O para desprestigiarla. ¿Cómo fue que todo dijo? Digo, no, para defenderla, para evitar que la prestigiten, chico. ¿Cómo la prestigien? Desprestigien. ¿Tú también vas a entrar en eso? No, señor, que se dice así. Bueno, pero aunque usted esté aquí, la verdad es que su mamita aún no me ha pagado siete pesetas, que me mandó a pedir siete veces distintas. Sí, pero eso no es que mamita sea malapaga, eso es que ya está Ocamba la viejuca, ¿oíste? Sí, ¿no? Y le falla mucho la memoria. Venga acá, Patinerá, que usted dice que está Ocamba la viejuca. Sí. ¿Usted, cuántos hermanos tiene usted? Nosotros somos 18. 18. Bueno, entre hermanos y medio hermanos. Porque hay algunos que somos de parte de padre. No, no, pero yo le... Y otros de parte de padre. No, no, yo le... Estamos... Y hay algunos que no somos ni de parte de padre ni de parte de madre. Yo le estoy preguntando por parte de su mamita. Sí. ¿Cuántos hijos, cuántos hermanos son ustedes? ¿Hijos de su mamita? Sí, nosotros somos hijos de mamita, somos nueve. Nueve. Ella tiró hace una novena pelota, pero que salieron dos o tres que no... Que no jugaba pelota. Que no jugaba. Venga acá, venga acá. ¿Quién es el mayor de todos? El mayor de todos, si tú supieras, chico. El mayor de todos... Yo vengo siendo de los últimos. Ah, usted de los últimos. De los últimos. Entonces, ¿qué edad tiene, poco más o menos? ¿Quién? ¿Mamita? Sí. ¿Mamita debe tener...? Eso hay que preguntárselo a ella, chico. Porque una vez ella empezó a rebajarse sin contar conmigo y cuando vino a ver, pero, óyeme, yo le llevaba dos años a la vieja, chico. ¿Usted le llevaba dos años a la vieja? Sí. Bueno, así... Yo creo que esa falta de memoria, óyeme, se llama arnesia, ¿verdad? No, no, no. Se llama Descaro. ¿Ah, qué? Descaro. Sí. ¿Le cambiaron el nombre a la enfermedad de salud? No, señor. Y hágame el favor, secretario, investigueme eso de la sábana y ocupe toda la ropa interior de Tres Patines hasta que se aclare su procedencia. Pero, óyeme, chico... ¡Cállese la boca! Continúa usted, nananina. Decía usted que Tres Patines fue a verla, ¿no es eso? Sí, señor, y cuando yo le dije que no le podía prestar la peseta, se me quedó mirando y empezó a decirme que me notaba muy pálida, muy descolorida, como si yo estuviera enferma. Yo me lo creí, la verdad. Y entonces, según descuido mío, cogió el pulso que estaba sobre la mesa y se lo llevó. Exactamente, doctor. Por todo lo cual, y en vista de que el hecho constituyó un delito de robo, pido justicia. ¿Le he dicho que se calle, rudecindo? Me callo, pero pido justicia. Diez pesos de multa. Entonces no pido nada. Eso es lo mejor que hace. Muchas gracias. En resumidas cuentas, que usted le robó el pulso de la mesa, nananina, ¿no es eso, Tres Patines? Eh, sí, él es... No, espérate, chico, no, yo no le robé nada. ¿Cómo que no? No, señor, yo le pedí permiso para llevármelo y ella me lo dio, chico. Eso no es cierto. Sí, es cierto, señora. Lo que pasó, señor juez, fue que yo llegué a casa de esta mujer. De esa señora, Tres Patines. ¿Qué dije yo? Usted dijo de esa mujer. La señora no es su mujer. Sí, señor. Entonces, ¿qué bobera es la tuya también? Dos pesos de multa. Pero, oiga, ¿cómo le va a usted a poner dos pesos nada más por eso, señor juez? Póngale usted diez por lo menos. No me da la gana. Ah, bueno, entonces póngale dos nada más. Silencio. Dígame, Tres Patines, ¿qué le pasó con el pulso de esta mujer? No, mujer no, señora. Así es que ahora me equivoqué yo. Bueno, pues ponte dos pesos de multa. No me da la gana. Y acábeme de decir lo que pasó, le pongo ciento ochenta días. Bueno, lo que pasó fue que yo llegué a casa de nananina y la vi pálida, como si estuviera enferma. Sí. Yo no le dije a usted que la veía pálida y demacrada, señora. Sí, me lo dijo. Y luego no le dije que cerrara los ojos y que sacara la lengua, que le iba a tomar el pulso. Sí. Pues mientras usted tenía los ojos cerrados, yo tomé el pulso de arriba de la mesa. Me lo metí en el bolsillo, de manera que no hubo engaño porque yo se lo avisé. ¿Qué cosa? Ja, lo trago, señor juez. Eso es una viveza de Tres Patines. Y bien que sí, doctor. Por todo lo cual, en nombre del Código de Defensa Gallega, pido que el acosado sea remitido al vertedero de Caio Cruz, al crematorio de Guanabacoa o a cualquier otro lugar donde se esté tranquilo y no haga daño. Por un término no menor de seis años, cinco meses, un día y dos o tres horas de contra. ¿Comendé? Ah, me gustaría eso, esa petición. No me da la gana. Contesta bien, chico, no sea sucio. Cien pesos de multa. Entonces, sé sucio y contesta como quieras. Cien pesos más, ¿va a seguir? No, ya termine mi defensa. Ah, bueno. Muchísimas gracias, doctor. De nada, escúcheme, Tres Patines. Usted y yo vamos a hablar ahora con sinceridad, porque ya lo suyo es imposible. Ahora yo no soy el juez ni usted se la ha acusado. ¿No? No. No, esta no es ahora una conversación judicial entre un juez y un acusado. Ah, no. Esto es una conversación amistosa entre dos hombres, ¿se da usted cuenta? Sí, sí, ¿una conversación? Entre dos hombres, ¿se da cuenta? Yo soy uno de esos dos hombres. Sí, sí. Sí, ¿cuál es el otro? ¡Escriba ahí, secretario! ¡Tenga la sentencia! Resulta fácil de ver que Ananina engañó y ese pulso que tomó lo tiene que devolver. Y además, como propina para que no haga más eso, venga para mi oficina...